¡Hola Primores! Bienvenidos a mi canal, soy Teresa García, más conocida como la Dulce Teresa. Como ya has visto en el título de este vídeo, hoy voy a hacer una receta de espinaca a la crema. Es una receta muy sencilla y queda deliciosa. Y por supuesto que a todo el mundo le va a encantar, porque unas espinacas con bechamel y después con un poquito de queso y gratinadas al horno... ¡Mmm! ¡Está estupendo! Si quieres ver como se hace quédate a ver el vídeo, ¡porque empezamos! Ingredientes para 6 personas. 600 gramos de espinacas frescas. 2 dientes de ajo picados. 1 cebolla picada en brunoise. Aceite de oliva virgen extra. 80 gramos de mantequilla. 80 gramos de harina. 800 ml de leche. Sal. Pimienta negra molida. Nuez moscada molida. 200 gramos de queso rallado. Rebanadas de pan. Verter en un cazo los 800 ml de leche. Lo dejo a fuego medio para que poco a poco se vaya calentando. La leche debe de estar caliente para a la hora de hacer la bechamel esta no se haga ningún grumo. En una olla grande y alta voy a poner entre 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva. Cuando esté caliente añado los 2 dientes de ajo picados y dejo que se doren. Hay que tener cuidado de que no se queme. Antes de que tome más color voy a añadir la cebolla que tengo picada. Mezclo bien con una pala de madera y dejo a fuego medio que se vaya pochando. Mover de vez en cuando. Lo dejo a fuego medio aproximadamente 15 minutos. En una sartén aparte añado la mantequilla y dejo que se funda. La mantequilla se puede sustituir por aceite de oliva. Una vez fundida añado los 80 gramos de harina. Lo integro todo muy bien con la ayuda de unas varillas. Aproximadamente tardo 2 minutos porque la harina debe de cocinarse. Cuando ya tengamos el roux es el momento de añadirle a poco la leche. La cual está caliente. La añado poco a poco y voy integrando bien con el resto de ingredientes. Para hacer la bechamel, tanto el roux como la leche debe de estar caliente. En este plano más amplio te muestro como lo voy haciendo todo a la vez. Estoy ocupando 3 fuegos. Mientras hago la bechamel, también muevo la olla donde tengo la cebolla pochando. Esta receta se hace en 20 minutos. Una vez que se ha integrado toda la leche con el resto de ingredientes, añado sal al gusto. Un poquito de pimienta y nuez moscada al gusto. Meclo bien todos los ingredientes. Y lo dejo hirviendo aproximadamente 5 minutos a fuego medio, moviendo de vez en cuando para que no se peguen. Probar con una cuchara por si acaso necesitamos rectificar de algún ingrediente. Dale a like y suscríbete. La cebolla y el ajo ya están pochados perfectamente. Es el momento de añadir las espinacas. En total son 600 gramos. Parece mucha cantidad, puesto que abultan mucho. Pero las espinacas como contienen mucha agua, poco a poco vamos moviendo y va reduciendo su tamaño. Si no tienes una olla tan grande como esta, puedes hacerla en otra de menor tamaño. Y añade las espinacas poco a poco. Una vez que han reducido su tamaño, añade una pizca de sal. Sigo mezclando para cocinar aproximadamente durante 5 minutos más. En total han pasado 15 minutos desde que empecé a hacer la receta. La bechamel ya está lista. Esta es la textura cremosa que debe de tener. Retiro del fuego. Las espinacas también están hechas. Añado una parte de la bechamel a las espinacas. Mezclo bien los ingredientes para ver como quedan de cremosas. Porque en esta receta la bechamel se añade un poco al gusto del consumidor. Agrego otra parte de bechamel. Mezclo de nuevo para integrarlo todo bien. Añado el resto de bechamel que queda para que estas espinacas a la crema estén bien cremosas. Lo dejo hacer a fuego medio aproximadamente unos 2 minutos más. Así es como deberían de quedar. Apago y retiro del fuego. Se sirve en un plato o en un cuenco que sea apto para el horno. Si no tienes utensilios para servirlo individualmente, ponlo en una fuente apta para el horno. Las vasijas de barro o cazuela son muy fáciles de encontrar. Se venden en grandes superficies o en tiendas especializadas de homenaje. Y suelen tener un precio muy económico. Estoy presentando una ración bastante contundente. Agito la cazuela para extender mejor. Añado queso rallado por encima de las espinacas. Puedes añadir el queso que más te guste. Pero te recomiendo que sea un queso elemental o un gouda. Lo llevo al horno para gratinar. Que en este caso lo tengo a 200 grados de 3 a 5 minutos. También aprovecho para tostar las rebanadas de pan. Las coloco en una bandeja de horno sobre un papel sulfurizado. Cuando se tuesten por una parte, le doy la vuelta y dejo que se tuesten por el otro. Quédate hasta el final para ver la presentación. Ya se ha acabado la receta. Como habéis podido comprobar, es una receta que queda deliciosa. Esa textura cremosa, con esa capa de queso fundido por encima... Mmm... Está delicioso. Ya sabéis que en la cajita de información siempre os dejo listado de ingredientes para a la hora de elaborar la receta sea mucho más fácil de encontrarlo. Aunque también os lo voy a dejar por escrito tanto en Facebook como en Instagram, que estoy como la Dulce Teresa. Si te ha gustado dale a like, suscríbete y no olvides de activar la campanita. Porque así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo nuevo al canal. Nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto primores! 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 Presentación por inval a la próxima receta. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto primores! Gracias.